Gracias a todos por su presencia. Para dar inicio a esta ceremonia, me permito presentar al presidente que nos acompaña. En representación del patronato del Museo de Historia Mexicana, esta noche nos acompaña la licenciada Claudia Ayala. También nos acompaña la licenciada Claudia Ayala Rocha, que es coordinadora de exposiciones para la Organización de los Museos. También nos acompaña la licenciado Cancino Gisela Lina, secretario técnico del Consejo para la Cultura y los Artes de Nuevo León. Desde luego, también nos honra la presencia del licenciado Carlos Ramírez Sánchez, que es presidente de la Fundación Cultural Ramírez de la Escritura Lina. Y damos la habilidad al arquitecto Eliseo Garza Salinas y director de la organización. Para dar inicio a este tribunal, le dimos al licenciado Carlos Ramírez Sánchez, presidente de la Fundación Cultural Ramírez de la Escritura Lina. Y nos grito y les agradezco a todos los presentes. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Pues para mí es un honor, yo no me estaba en este museo, esta vez, esta es la licenciada exposición que organiza la Fundación Cultural Ramírez de la Escritura Lina, que lleva el nombre de mi esposa y el mío, yo hablé de la Escritura Lina, que maneja mis hijas con mucho orgullo ya. Esto nace de la necesidad de compartir el acero más grande que tenemos concesionado. Como más de mi carrera, hace unos 50 años, yo empecé a preguntar desde chico. En realidad, yo creo que desde chico, cuando me encontraba como cuidado en el piso, no me dio. Y luego me fui interesado, me estudié un poco la biología, porque yo no soy la prórroga, yo soy la institución, soy la institución de fredes. Pero eso me fue afrontando, como les decía yo, me tenía que comprar los compartantes. Y algún día, la maestra Tere Franco González Salles, me pidió el Instituto Nacional de Retropropia, esto le llevó a poner mi casa, que buscaba en Morelos, podía también tener una paciencia. Y me dijo, levantó una pieza y me dijo, ¿por qué no está registrando? Entonces ahí procedimos a registrarlo. En aquel entonces, yo creo que del orden de mil doscientas veces, hoy día son ocho y quinientas. Y mira, esto no se los digo por su parte, ni por su vida, sino por la Argentina, porque era un poco tan contento de que confundiéramos, pues su parte importante, yo lo había hecho un rato como esta. Y es que, si nosotros no compartiéramos ese acerrónico, por razón de ser. Entonces, para todo el pueblo de Monterrey, con mucho gusto, de parte de nosotros, es un esfuerzo de mucha gente, quiero darle las gracias al arquitecto, porque a mí que hemos estado en su museo, quiero felicitarlo por el equipo que contribuyó con usted. De verdad que ha sido muy agradable tratar con ustedes, esto tiene un historias de la antigua corta, miren. Había una subordinada nuestra que estaba buscando hacer una exposición, pero hubo un problema con algunas piezas en ese momento, cuando estaba creciendo la reserva y el proceso de Lina nos dio un permiso. Entonces, Paulina, que es la chica esta, Paulina, que estuvo buscando otro lugar y dio otro lugar contigo. Yo quiero agradecer a Claudio Ávila la paciencia que me tuvo, porque en el momento que Paulina se fue a hacer la escenografía, había las artes de una ópera que se presentó solamente en dos ocasiones y le tomó su trabajo. Pues no votábamos de nuevo decentemente, pero a veces. Entonces, yo le tuve que pedir a Claudio Ávila, que la conocí físicamente, le digo, yo le he mandado a usted muy grande, muy bravo. Entonces, ella era a Claudio Ávila, aquí presente. Le dice, oh, está bien. Le dice, oh, Garza, Salinas, yo lo felicito por el equipo que tiene que ir para. Méndez fue una persona grandiosa en todo este trámite de traer. Noventa piezas es el déficit, parece que las subimos al auto y las traigo. No, en ocho horas estamos aquí, pero no es así, porque como son propiedades de Estado, sobre todo nosotros, son bienes de las comunidades. Le he pedido el proviso a alguien a ella que cumplir con un trámite de corozo, francamente suficiente, porque no voy a gastar tiempo a decirles, no lo voy a sacar una pieza, pero hay que pedir el proviso de la autorización. Y no hay que cargarla directamente, porque no se traen bolsas, no se traen unos sarcófagos muy grandes, porque le hacen un espacio a cada una, y se transportan bajo vigilancia, por seguro, etcétera. Entonces, ha sido fantástico, oiga el doctor Estrada y Estrada, tú, ahorita, yo nada más que voy a hablar diciendo esto, esa es la alimentación, pero la cocina, es por lo que todo el mundo está enfermo, como nos explicó ahorita el doctor Estrada. Se inicia, la cocina internacional se inicia, porque cuando se descubre en América, se encuentran verduras y plantas que no había en otras altitudes. ¿Qué sería, yo me pregunto, la cocina italiana? No, la cocina internacional sin quinto mate. ¿Qué sería de los otros quizás saber? ¿Qué sería si en la cocina de guacamole? ¿Cómo dicen? ¿Qué sería de los otros de las barrotatas? ¿Sí, sí, tomate o sin semillas de cadáver? Bueno, pues todo eso es un aporte de esta región, el mundo completo. Y está juntada en esta exposición de manera que, pues se puede entender y comprender todavía aún más todo esto. Por haber ido a la escuela de chicos, algo que no se acerca, pero realmente yo podría calificar esta exposición y tanto como una exposición que se que... que nos va a enseñar muchas cosas que damos un gusto que a estos museos, a las escuelas, y como si deseamos a los niños, fue muy importante saber que este museo se ha sido uno más visitado en la nación después de la propia historia. Y que viene muchas empresas de edad. Durante un periodo ya de 17 años, ya son a poco, se ha crecido 14 millones de personas ya visitadas en este museo. A mí me costó trabajo hacer que mis hijas gustaran a leer a los museos. Tuve que a veces pagar viajes de carlos por la condición de que me acompañara a ver museos. Muy les gusta, disfruta, que trabaja bien eso. Pues nada más quiero agradecer entonces también a Iván, también a la misa que duró la exposición, a Iván Canegra, a todos los que participaron en esto, porque verdaderamente, como les he organizado, es muy importante. Y por mucho más de la propuesta, de verdad, se lo dio. Muchas gracias. Impresionante. Está haciendo bien, ustedes también. Y bueno, quiero que todos sepan, que ya le agradezco al director, con el señor Garza, que el presidente, que nos lo hacemos también, es ustedes. De manera que nosotros no cobramos por hacer esto. La finalidad que ha tenido todo esto ha sido el carcín y la gloria de trabajar con mis hijas. Yo trabajé con mi madre, mi padre con mis hijos, y su hijo con mis abuelos. Ha sido una tradición muy importante en mi familia. Yo me dediqué a un señor comisionado, por eso un terreno, y otras cosas que están en la definitiva. Aquí están mis novedores de veintitantos años, como son Jorri, Cargill, Régo, Cancero, Pinsa, Calback, ¿cómo se llama la de las abiertas? Y eso. Y todos ellos se subieron aquí. Yo ya no trabajo haciendo instalaciones electromecánicas, ahora construyo, para mí, que ha sido una gloria que todo ese esfuerzo de tantos años haya bajado en esto de contacto y profesional de policías para los señores que han pensado. Yo no soy papá ganino. Esa hija me han estado ahorita firmando. Estuvo ocho años de profesora y luego desde que así evolucionamos y se iba a trabajar conmigo, la que dirige el comercial que está supo que ya proyecta México universalmente a través de las nuevas tecnologías multimedia. Hoy estos libros y nosotros producimos libros electrónicos. Somos la única directora por la vía electrónica para el país de ahí la semana pasada que una empresa se asoció con ustedes para el gobierno de Don Torrey para conducir información a contenidos educativos multimedia que ya tenemos y aquí vamos a estar cuatro meses y medio y esperemos que como muchas veces suceda para pagar muchas gracias. a sus órdenes muchas gracias por estar aquí muchas gracias a su director a su patronato también a su director por haber presentado y muchas gracias al doctor de América, que qué buena congresa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos todos al Museo Estudio Mexicano. Distinguidos compañeros del presidente, amigos, señoras y señores, agradecemos su presencia en nuestra ceremonia inaugurada, de la exposición Comer y Ser Raíces Gastronómicas de México. En esto, con el que culminamos nuestro programa de distribuciones temporales, en el año 2012, entre los museos. La gastronomía mexicana se distingue por su gran variedad, por la diversidad de ingredientes empleados en la elaboración de cada platina, pero sobre todo por la requerencia que recibimos de nuestros ancestros, que ha perjudado hasta nuestros días y que trascendió el vestidaje durante el período de los hispanos y siempre que ha sido y fortalecido en el desarrollo de la bien independiente de nuestro país, y que hoy en día nos identifica como nación en la mesa internacional. Comer y Ser Raíces Gastronómicas de México, brinde un tributo al placer culinario de las antiguas culturas que se desarrollaron en el actual territorio mexicano, acentuando su atención en el maíz, que junto al frijol y el chile se cultivaron en la misma y de esta manera conforma la conocida creada alimenticia fundamental de la dieta de aquellos pueblos. Comer, más allá de ser una acción fisiológica, es algo cultural. La cocina es desde los tiempos británicos una actividad con funciones sociales y rituales. Los antiguos mexicanos mantenían una armónica relación con la naturaleza como proveedora de su alimentación. De esta manera, conocieron una innumerable y innumerable lista de eventos que obtenían por recolección cien casas, pesca y cría de drogas. A través de la cocina, con distintas técnicas, los pueblos nos orientamos, establecían comunicación con sus dioses en las diversas ceremonias realizadas en el mundo. Así mismo, la alimentación es el reflejo de las religiosas, símbolos, preferencias, condiciones sociales y memoria colectiva. La comida es el espacio en el cual se acumula la sociedad y se expresa en los caballos del ser humano. La exposición como el ser, raíz y gastronómica de México, está integrada por un conjunto de más de 130 piezas arqueológicas que exhibimos gracias a la gentileza de la Fundación Armada de la Llega. A ellas se suman piezas pertenecientes a la colección de tensa y coleccionistas particulares a quienes agradecemos ampliamente su colaboración. Así como otros objetos y piezas del acervo de tres decenas. Todas ellas, en nuestro conjunto, ilustran a través de seis secciones temáticas la relación entre el hombre blanco y la naturaleza, así como el destacado lugar que ocupaban los alimentos desde su nacimiento hasta su partida del mundo, su vida cotidiana, ceremonial y religiosa. Sin duda, la historia es la memoria del pasado en el presente. Así pues, invitamos a recorrer la exposición para conocer, para valorar la sabiduría de nuestro pasado gastronómico y por la seguridad que obtenemos aprendizajes alimenticios que nos permitan el bienestar físico y el ritual, a preferidos para compensar los desafíos y los excesos provocados por la sociedad de consumo que vivieron en el mundo de hoy. Muchas gracias. El mensaje del arquitecto hizo las cocinas. Nos queda hoy invitar al licenciado Cacic Mesa, que es secretario técnico de Monarte, para que sea el que nos honra con la información formal de esta exposición. Un saludo respetuosamente a todos ustedes que nos acompañan en este evento. Asimismo, un saludo a la secretaria, al maestro, a los distinguidos miembros del CICIDI. La comida mexicana es mucho más que los tíos típicos en nuestro país. Es el reflejo de una cultura basada en el cual es el margen general. Los alimentos otorgan los rasgos distintivos que definen a un pueblo, a un estado, a una nación y por lo que la comida mexicana fue declarada recientemente por el patrimonio de Polonesco. El maíz es su máximo representante por más de siete milenios de actividad y, según los maíz, es la creación de los dioses y a partir de la cual se creó la humanidad. Con esta exposición, los tres museos cumplen con su objetivo de fomentar la comprensión, el goce, el aprecio y el orgullo por la cultura. Asimismo, la organización de tres museos promueve el valor del arraigo a nuestra herencia de este momento. Felicito, particularmente, al arquitecto Elisora Cisalinas, director de la organización de los museos, arquitecto, muchísimas felicidades a usted, de todo su equipo de colaboradores. Quiero agradecer también, de manera muy puntual, este acto transparente y generoso de señor Carlos, para poder poner a disposición de la sociedad de la universidad de este conjunto de empresas. Muchísimas gracias por la universidad por poder darnos la oportunidad de compartir este reglado de la universidad. Muchas gracias. Comer es el acto instintivo fundamental del ser humano. Ser es la dualidad entre la materialización del hombre y sus constructos y sus sociomales. Comer y ser es el binomio indisoluble que privilegia la condición del ser humano. El día de hoy, 23 de noviembre de 2011, con este calioso encargo que me hemos combinado de declarar inauguradas esta exposición, declaro formalmente inaugurada la exposición, siendo las 8.40 de la noche del 23 de noviembre declaro formalmente inaugurada la exposición de la universidad de la universidad de México. Muchas gracias. Pues bien, hacer una invitación a nuestro presidio y a todos los presentes, para que disfruten este recorrido a través de la cifra y de lluviezas prehispánicas, incluir imágenes, fotografías, objetos y alimentos para los que podrán remontar la historia y la tradición. Bienvenido. Señormente. Este recorrido va a ser la licenciada Cameras Fisis Barra y la licenciada de las mujeres. La licenciada de las mujeres. La licenciada de los hombres nos apuntan el licenciado Carlos Cameras Sánchez, que el presidente de la Universidad de California. Nuevamente, le agradecemos a todos ustedes su presencia y esperamos que esta exposición era la dedicación a todos ustedes.